En la previa Altour de Francia, el equipo Ineos Grenadiers ha dejado en claro que no ha designado un rol específico para su ciclista estrella, Egan Bernal. Esta decisión responde a la incógnita que representa el talentoso colombiano, cuyo rendimiento y condición física serán determinantes para definir su labor en la carrera más importante del ciclismo mundial. En declaraciones recogidas por Gett Nieuwsblad, Bernal comentó, Tengo un rol libre dentro del equipo. Todo dependerá de las sensaciones y de las piernas. Realmente no esperaba estar aquí, me siento bien y estoy listo. Estas palabras reflejan la mentalidad abierta y adaptable del colombiano, quien está dispuesto a desempeñar cualquier función que le sea asignada. Aunque el papel de Bernal en el Tour de Francia no ha sido definido de antemano, se ha confirmado que el joven británico Tampetcac será el hombre protegido por el equipo en las etapas del País Vasco. El equipo espera aprovechar las características de los perfiles de estas etapas, para buscar el mayot amarillo con Pitcaac. Bernal, por su parte, anticipó su intención de ayudar a Pitcaac en las primeras etapas y no perder demasiado tiempo personalmente. Esta actitud solidaria hacia su compañero, puede ser interpretada como una señal de que Bernal buscará mantenerse cerca de la clasificación general tanto como sea posible. Después de todo, forma parte de su intento de recuperar la forma y el rendimiento que lo llevó a ser campeón en 2019. Sin embargo, Bernal no enfrenta presión para alcanzar resultados destacados en ese sentido, ya que todavía debe demostrar una mejoría física significativa, antes de asumir responsabilidades mayores. La incertidumbre en torno a la función de Egan Bernal en el Tour de Francia, genera expectación y emoción entre los aficionados al ciclismo. A medida que la carrera se desarrolle y se revelen las capacidades y sensaciones del colombiano, el Ineos Grenadiers tomará decisiones estratégicas acordes con su rendimiento. Mientras tanto, los seguidores de Bernal estarán atentos a cada etapa, esperando ver brillar al talentoso escalador y recuperar su posición entre los mejores del pelotón. Si disfrutan del contenido en nuestro canal, les invito a suscribirse, dar me gusta a los videos y dejar comentarios con sus sugerencias y opiniones. Gracias por su tiempo y apoyo.